Cañicultores del sistema de riego Las Majaguas en el estado portuguesa mantienen la toma de la central azucarero Santa Elena ubicada en el municipio San Rafael de Onoto. Los productores del campo solicitan una nueva junta directiva que reactive esta factoría azucarera, ya que amen por la pérdida de sus cosechas, asegurando que en la central no se han hecho las reparaciones necesarias para el procesamiento durante la zafra 2021-2022. Hoy día nosotros padecemos las consecuencias y las condiciones económicas, tanto personales como familiares, son bastante mal. Lamentablemente nosotros en las situaciones que nos encontramos estamos en esta posición, ya tenemos 25 días el día de hoy, resistiendo y esperando una respuesta positiva de nuestro Gobierno Nacional con respecto a este tema. Necesitamos que se pronuncie lo más pronto posible para que nosotros podamos tener una seguridad de nuestra zafra y de nuestra economía como persona y como ciudadano de nuestra República de Venezuela. María Corina Machado denunció la precaria situación en la que se encuentran los productores de los Andes venezolanos. El horror que estamos viviendo es intencional, por favor, tengámoslo claro. Hoy Venezuela no tiene alimentos en nuestros campos. Mira, ha recorrido todo el páramo, es una tragedia como los productores están, literalmente, ellos muriendo de hambre. Y eso es intencional, porque nos quieren de rodillas, porque quieren un país de esclavos los que nos quedamos y de prófugos los que se van. Y esa jaula en la que se vive en Venezuela además te persigue cuando te vas para otra parte. Y si no, vean lo que están padeciendo los venezolanos que están hoy en Perú y en otros sitios donde también los maltratan y los discriminan. Machado también condenó las declaraciones de Nicolás Maduro en contra de Monseñor Luis Enrique Rojas, calificando estas acciones como un ataque más de su administración. El gremio motorizado en el estado Trujillo por segundo día consecutivo protestó para exigir mayor litraje de combustible. Solicitan exclusividad de atención en estaciones de servicio debido a que el municipio de Valera atiende a más de 4.000 motorizados de otras zonas. ¿Por qué no van a meter carros donde nosotros tenemos que a veces números blancos, donde no tenemos existencia de echar gasolina porque estamos ponchados? Entonces la gasolina que le sobra a los carros que están metiendo ahí en la bomba, que se nos surta las 700 motos que hay. Que incrementen el número de motorizados, porque ¿cómo es posible que a nosotros nos lleguen 700 motos y nosotros tenemos para repartir solo 450 motos? Por favor, nosotros necesitamos que los entes gubernamentales, las organizaciones nos atiendan. Audiencias por violencia de género en Carabobo están paralizadas por la falta de despacho en el tribunal de control 2 y en el tribunal único de juicio, generando retraso en los casos y congestionamiento en el palacio de justicia. Estamos esperando para que se nombre un nuevo juez a través de la comisión judicial y el único tribunal de juicio tampoco tiene despacho porque la ciudadana juez se encuentra de reposo. Allí hay casos que están para la espera de sentencia, que ya se adelantaron pruebas que fueron admitidas, que ya hubo una mediación, que hubo conclusiones del caso y eso es fundamental que se pueda entonces abrir el despacho al tribunal a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva. En Nueva Esparta, la Universidad de Oriente sigue a merced de Lampa. Esta semana fue destrozada la Escuela Hotelería y Turismo, el Decanato y el Auditorio. Hasta han levantado las rejas para meterse entre la oficina, para llevarse todo lo que consiguen. Más de 20 de rojo, casi en todas las oficinas se han metido. La situación aquí es complicada. El temor de la comunidad estudiantil es que la situación aleje las posibilidades de un retorno. Habitantes del barrio 19 de abril de la parroquia Olegario Villalobos de Maracaibo piden una mejora de la cañada que atraviesa varios barrios del sector y que en tiempos de lluvia causa inundaciones. El lugar se encuentra actualmente lleno de escombros y maleza. Los vecinos han recurrido a quemar los desechos sólidos dejados de forma inconsciente por otros vecinos. Cuando esto comienza a caer cuatro lluvias, esto se indunda y la casa se indunda de agua y se hizo perder todo porque se nos ha echado a perder los colchones, se nos ha echado a perder la lavadora, el refrigerador, todo se indunda. Encima de eso tenemos que gastar para poder limpiar y sacar el barro de adentro de la casa. Mientras unos pocos gozan del recurso hídrico al abrir la llave, otros lamentan no tener este privilegio en la comunidad del Naranjal del municipio Manuel Monge en el estado de Yaracuy. Más de 200 familias dependen de un tanque elevado que distribuye agua no acta para el consumo humano. A pesar de no ser lo recomendable para su salud, algunos la hierven para minimizar sus efectos. Poco a poco se ha ido deteriorando lo que es las tuberías y otros tipos de materiales. Para ser consumida hay personas que la hierven, como hay otras personas que no hierven. Entonces el agua lo que está provocando son enfermedades de transmisión bacteriana y en estos momentos se está abasteciendo solamente para 202 casas, incluyendo familias que hay en cada casa, en cada vivienda, hasta dos y tres familias en vivienda. La Cámara de Comercio de Mochima entre Sucre y Anzuategui promueven nuevas formas de hacer turismo para incentivar la visita al Parque Nacional. Estamos incursionando en lo que es el turismo de avistamiento de aves, el turismo de aventura hacia el lado de la montaña de Mochima. Y bueno, invitándolos a todos a visitar nuestro pueblo, Mochima es la entrada del turismo del Estado Sucre. Nos hemos enfocado en la práctica de un turismo comunitario, un turismo donde nosotros seamos los conservadores de nuestro espacio, de nuestras playas. Es un ecoturismo donde podamos conservar todos los recursos que nos permiten desarrollar la actividad turística. Gracias. Gracias.